vale vamos a empezar mira mire rada y ahora le di patrano y porque mire porque estaba apuntando para acá luego movió para acá luego el movió para acá pero se ha tirado desde allí mirando para acá y mira qué cabrones y yo de puta me lo están invirtiendo ir al huecazo que hay preso que qué cabrón eso le doy para atrás y ahora es un horny mira mira la traya que le están metiendo hay estos son son pulsos estos son pulsos pero no se ve en el otro modo en este modo no se ve aquí no se ve están fuera de los de las imágenes de los radares mirada le doy que no y los cabrones me marcan de esta forma hostia ahora vale que en el otro modo donde te marca al final no ha marcado de lujo mira esto que se ve aquí es un barrido hacia afuera mira vamos a verlo en movimiento lo vamos a poner así y ahora lo explico porque es como si comenzase donde era donde era colega entre estos o así no me acuerdo ahora a entre estos no me acuerdo vamos a verlo esperad vamos a verlo lo vemos desde más cerca primero para que veamos que es un chorreón para afuera además mira la interferometría mira veis extrayendo la humedad de aquí de toda esta zona porque como es una zona desértica tiene que ser una zona desértica porque unos cabrones dicen que quiere que es una zona desértica y tiene que ser una zona desértica porque será media de ellos los santos cojones de que tenga que ser desértico igual que en australia que luego lo voy a poner creo vaya a ver como como lo tienen rodeado que son cabrones hombres son cabrones bueno esto lo están haciendo como una especie de barrido a vale venía desde aquí a aquí desde estos dos he perdido yo la vista que tuve antes desde dos desde estos dos cojones desde estos dos no me dio yo para abajo desde aquí empiezan y también parece que está unido con estos de aquí coño que se me va la silla para atrás van extrayendo extrayendo por aquí no se ve nada porque no hay energía la tienen todo esto son frecuencias que están enviando energía para toda para afuera de áfrica de bueno de argelia de toda esta zona de ahí áfrica entero con africa entero a ver radar no se ven las imágenes lo que son imágenes de las bolas de los radares no se ve venga vamos vamos a ponerlo a 12 horas espérate en 12 horas veis desde aquí desde estos dos puntos parece que veis van arrasando para allá expulsando la humedad a lo mejor la van extrayendo extrayendo y echándola para acá y luego para afuera la energía y que ha hecho ahí qué cosa es como cuando hace un cambio de una imagen a otra cuando llega ahora empieza a mirar ahí 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 mira 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 qué ha sido eso recordáis lo otro que grabé en la otra parte en el océano mira mira cómo venía esto para adentro y que están pegando pulso ahí ahí va a hacerlo extraño mira se retuerce mira mira desde aquí oa se han visto interferometría colegas se han visto en la anomalía esa se han visto interferometría mira 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 veis veis la interferometría mira todo mira 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 la interferometría vamos a ver por qué se pone así yo quiero enseñar estas interferometría que se ven aquí fijaros veis como son unas interferometría como son unas interferometría se hacen onda que están pegando desde un montón de puntos 1 2 3 desde un montón de puntos colegas pero que han hecho ahí los locos gestos vamos a verlo aquí veis 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 otra vez cuando suelto el botón toda interferometría por todo fijaros cuando pulso veis van como con bueno claro es que está haciendo así mi papá y pato al otro lado ahí es donde veis como se ha hecho la interferometría esa rara eso es la anomalía esa extraña dios mío que ha sido claro según la onda a vales ha sido súper extraño es súper extraño esto es como una una película colegas con una película eso no son no son no es una distorsión de radar porque porque se vería de otra manera además es ahí nada más me pongo que parece que estoy cabreado pero no es emoción bueno es emocionante que no hagan esto los bastardos estos sino emocionante verlo ahí ahí mira mira pero es que además hace eso mira fijaros aquí y aquí porque cuando hacen eso esto desaparece mira veis veis o al revés aparece cuando hacen eso esto aparece es al contrario esto aparece cuando hacen eso ahí esto aparece aquí veis no lo sé a ver si aquí se ve también la anomalía esa extraña se ve como una onda unas hondas que van hacia allí pero es de todo este camino que mantienen ahí también fijaros esto es humedad natural saliendo de la tierra pero lo tienen interferido desde arriba vayamos a esto que mira mira cómo se ve la cosa extraña y y que se ve distinto a todo lo demás a otra cosita esto fijaros cómo está quieto ahí venga que ahora vaya a ver más cosas para moviéndose porque está está el movimiento radar que no es el radar que se haya parado pero quieta la nube en esa zona veis veis con la onda se va expandiendo para allá pero se queda ahí que hay ahí la punta de los canis hito no tienen mala leche los canis hito eso que hay ahí además mira cómo se ve esto de extraña mira la onda veis imaginarlo hace en circular a ver algo más algo más esto esto vamos a ver cómo está más o menos natural y luego viene unos pulso y lo barren y lo hacen esto lo transforman en esto veis los pulsos para allá y ahora vienen más pero ve cómo lo han transformado a de aquí que está redondeado a la niebla veis los pulsos cómo van para allá mira incluso cuando empiezan los pulsos esto empieza a empujar para hallar hueco mira veis pulsos y destroza en la humedad porque porque áfrica tiene que ser desértica cabrón de nuevo a ver algo más algo más españa oye me olvidado de españa a ver vamos a darle mira aquí 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 parece que no hay nada malo esta parte desde aquí hasta aquí distinto es distinto todo pero desde siempre pero yo sé que en gijón en gijón hay un radar un extra que lo he grabado ya otras veces pegando pulso disparándole a una nube que se veía como se impulsaba o era aquí espérate espérate santander no san sebastián es donde pegaron el bilbao del bilbao es donde pegaron el pulso desde que se veía un triángulo alargado para acá y se vio como empujaron la nube pero que aquí tengo yo grabado otro pulso en rayo en forma de rayo en forma esta de rayos mira veis esto pero esto viene del radar que está haciendo esto ha hecho un barrio para allá pues veis esto veis lo natural que está natural sin sobre estimular veis toda esta parte de aquí pero sin embargo desde otra zona le están atacando arriba veis porque esto no sale de arriba sale desde más para abajo pero todo este grosor parece que es una zona que no está interferida o que no hay radares que bien ahora desde aquí si emiten onda veis desde galicia si emiten onda y además crean una barrera lo vamos a ver como lo que viene desde arriba impacta aquí y va para acá si quiere trabajar hay veis que hay ahí una o aumentado el tirón de golpe no esto aumentado de golpe ahora hay otro pulso otro pulso veis otro pulso hay otra cosa extraña otra anomalía y va para la derecha ahí o desde aquí o desde aquí veis si eso lo hace también en las imágenes de la captura del radar no pero cuando vemos el movimiento en un círculo en un en un punto comprendéis que se vea sin circular ya no puedes decir que sea todo el radar es una distorsión que hay en ciertas zonas que hacen que crea ahí se va a ver ahí veis y va todo para allá otra cosa se ve la interferometría veis la interferometría para allá y vemos el camino del algo lo que haya hecho eso vemos como ha empujado para allá pero no puede entrar a esta zona no sé si me estáis entendiendo aquí algo ha hecho esa anomalía la misma anomalía que han hecho un montón de algo aquí porque sale uno aquí otro aquí otro aquí otro aquí comprendéis son cosas son armas son es algo que dispara y lo vemos desde lejos pero puede ser que venga desde más lejos y que aquí esté el repetidor puede ser que venga de aquí no es que ve un camino haciendo el grueso veis todo un camino así ahora ven a la anomalía y es una cosa y luego otra ahí lo que sea es aquí hace aquí es otra cosa carga y luego descarga se curva todo para adentro y luego sale para afuera para la derecha ahí no sé una cosa extraña a ver esto como lo mantienen ahí en como nos dejan que entre en españa qué miedo tienen como nos temen algunos yo lo digo así de claro como nos temen algunos además veía aquí mira a esto mira la chismarraca esa que tienen ahí oye me estoy embobando en con el vídeo vamos a ir a lo otro si es que venga vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así porque es que aquí mira lo que hay aquí aquí mira lo que hay y ahí no es aquí sorry aquí mira al lado del cuadrado este extraño y del radar este del otro nexra que hay ahí pero mirada aquí está en movimiento en a 12 horas venga lo tenía una hora colega a una hora vaya rollo se me habrá yo la pinza veis es algo que está ahí o sea que está ahí lo que sea está ahí lo emite ahí porque veis esto es energía que mantienen ahí no sé si se verían nubes creo que no 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 se verían nubes se ve es en forma de energía si de energía o de frecuencia o algo así lo veis no es que es que es que es que alucinante mira que se mueve que se mueve veis que no es un fallo de radar que no es un fallo que es emitido que tienen ahí colega una malla de gallinero monta y esto esto lleva eso no se quita esto no se quita nunca siempre está siempre protegiendo algo de aquí o no lo sé no lo sé ahora baja un poco ahora mi tío pulso mira otro otro radar de aquí es pegan ahí interferón mira lo está emitiendo desde adentro para afuera colega quizás está a tope ahí siempre no es protegiendo bueno alucinante mira ya que estoy enrollado en esta zona vamos a enrollarnos ya y hago el vídeo completo porque es que el otro cuando lo he grabado mira a ver el vídeo mortal guau el vídeo mortal sabe por qué decía esto veis las reacciones de esta raya rara que me salen boca y que no se caen que no que dios soy macho total de los machos machos macho para que me ha salido la voz de pita esta de pito que tengo mira que cuando iba viendo algo nuevo saltaba porque decía bueno y ya está voy a dejar porque mientras más miro más otra cosa luego otra cosa y luego otra cosa hasta que me repasé todo el mapa mira es alucinante alucinante como tienen aquí esto y escucha que esto es una barrera hacia esto vale 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 oye que ha salido conferencia digo porque como insistieron tanto ah que ha empezado la conferencia de venga guau lo habéis visto no como ha venido como para allá que ha sido eso bueno si claro esto están parando esto esto mira veis como está parado que está parado pero mira mira lo que es y está llega aquí y se choca aquí con algo aquí aquí se choca con algo veis una línea recta y que lo que hay ahí pues los radares estos emitiendo frecuencia veis parando esto porque es que lo estamos viendo no estoy diciendo ninguna tontería que hay aquí que hay aquí que hace esto cuando esto va como para acá aumenta mira fuck fuck alucinante en alucinante colega ahora mira vamos a verlo bien porque es que es circular 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 me gustan cuando son circulares no son cuadrados ni triangulares mira las ondas esas a ver esto se ha quedado como parado ahí lo ponemos mira es un como como una peonza de esta va ahí ahí ha cogido un caminito así porque se choca aquí además viene para acá y hace así mira mira va empujando esto empuja para acá y esto empuja para acá lo estáis viendo ahí veis una cosa una anomalía de esas extrañas de las de allí hay una guerra señores hay una guerra la anomalía veis dios mío la guerra es total es por todas partes a ver si esto es del clima pero pero esto que estamos viendo aquí con esto que estamos viendo aquí esto no tiene nada que ver con el clima mirad como tiene esto todo super mega interferido ahora vamos a ver a ver a ver que esto vale se ve los next round pero no son next round porque no se ven bueno espérate aquí si se ve uno o sea que no se ve cosas en forma circular es como por todas partes bueno si aquí se nota no lo sé no lo sé estamos viendo algo extraño yo he soltado unas cuantas de cositas ya cada uno que piense pero esto aquí y aquí aumenta y desde aquí empujan para acá y esto aquí queriendo entrar queriendo entrar pero además veis está esto aquí eliminado pegan otro pulso mira viene un pulso desde aquí para acá y está imaginarlo como una guerra esto quiere entrar aquí y esto no quiere que entre comprendéis no lo sé pero todas esas interferencias ahí eso tiene que causa malestar entre las personas esto está en el mar ¿no? eso está en el mar pero esto toda esta toda esta radioactividad ahí porque eso es radioactividad porque la frecuencia eso es contaminación radioactiva vamos contaminación electromagnética pero eso es radioactividad todo esto los tornados limpian la tierra ¿comprendéis? renuevan la energía de la tierra eso es así desde siempre eso se ha dicho siempre bueno ahí tenemos tornado versus frecuencias ¿qué quiere que te diga? yo me quedo con este yo me quedo con este redondo otra cosa otra cosa redondo venga vamos vamos a dejarlo ahí vamos a dejar porque no quiero mirar otras partes porque si veo otras partes vamos a ver otras cosas pero mira mira se ha ido para atrás es que ahora la anomalía pero viene desde allí no 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 ahora ¿no? coño me ha dejado un puto mentiroso que yo no miento vale esto es el otro modo cojones el otro modo se ve más fácil mira ahí lo que vemos es que se ha destrozado esto ¿veis? ay no se ha visto se ha visto venga se ha visto cuando ha hecho la interferencia esa rara aquí bueno venga lo dejamos lo dejamos ya lo dejamos ya esto esto quiere pasar a todo esto extraño extraño aquí aquí hay otra cosa extraña bueno venga corte y cambio ya corte y cambio ahí ahí fijaros lo que ha hecho vale ahora para que no esté saliendo el audio mira y desde ciertos puntos hace inicio extraño y comienza a salir más no ve es que esto viene empujado desde aquí para acá venga vamos a dejarlo ahí que ya es muy largo corte y cambio chys chys chys